Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Diferentes discursos que tenemos en Secretaría del Tesoro y el presidente de la FED. Esto es un poco extraño, ¿no? En Estados Unidos, la verdad es que lo de las criptomonedas nos tiene un poco despistados. Aquí es claramente una regulación controladora. Allí, pues no sabemos muy bien por dónde van los tiros. También será controladora, pero que sea menos. La secretaria del Tesoro, la antigua vicepresidenta, pide regulación estricta de las criptomonedas antes del Congreso. Reforzar la normativa que regula las criptomonedas, destacando la necesidad de hacer frente a los riesgos de este sector volátil. Como todos son. Todos los sectores que se mueven son volátiles. Esto y todos. Regulación estricta tras el colapso de FTX. Luego, lo que quieres regular son los exchange, porque las monedas no tienen mucho que ver. Como os dices, es que la patata es el sector frutas. ¿El sector frutas o quieres regular Mercamadrid? ¿Qué es diferente? ¿O Mercabarna? ¿O Mercavalencia? ¿Vale? Gen es partidario de crear un marco regulador sólido con la colaboración mundial. Ah, en lugar de prohibir activos. ¿Vale? Bien. ¿Qué entenderá por marco regulador sólido mundial? Seguramente pagará impuestos. Pida a los legisladores que intensifiquen el marco regulador de las criptomonedas y establecoins. ¿Vale? Bien. Esto lo dijo entre el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, leyes que aborden los riesgos del sector de criptomonedas. ¿Riesgos? ¿Qué riesgos? La volatilidad. Bueno, es igual. O sea, si el cripto es igual a acción. Exactamente lo mismo. A todos los efectos. De un inversor. Del que lo usa, no lo sé. Este sector se enfrenta recientemente a turbulencias y retos regulatorios. El Congreso se está centrando en los activos digitales. ¿Vale? Esto incluye riesgos de desestabilización de plataformas de volatilidad de precios. O sea, riesgo de las plataformas. Puedes saber lo que tienes que hacer. Regular las plataformas que ya estarán reguladas. Y volatilidad. Pues como todo. Si hay volatilidad y alegría. ¿Vale? Muchas plataformas no ocupen la normativa. Pero de esto y de todo. Nuevas leyes. Pero bueno, si la plataforma está en Bahamas, ¿Tiene que cumplir la ley de Estados Unidos? No lo sé. Seguramente no. El Consejo se centra en los activos digitales y los riesgos relacionados como las ejecuciones en plataformas de criptoactivos y establecone las posibles vulnerabilidades derivadas de la volatilidad de precios, la proliferación de plataformas que actúan al margen o incumplen la ley y los reglamentos aplicables. Deben hacerse cumplir las normas y reglamentos aplicables y el Congreso debe aprobar legislación que regula las stablecoins y el mercado al coctado de criptoactivos que no sean valores. Bueno, o sea, los derivados fuera, está claro. O sea, quieres controlar las stablecoins, quieres controlar los exchanges. Y quieres controlar aquellos criptoactivos tipo Bitcoin, pero no sé. Quieres controlarlo todo, pero bueno, en teoría se supone que eso ya estaría incluido en la legislación. Esta defensa de un entorno más estricto tiene precedentes. Bancarrota de FTX, sí, claro, pero ¿una supervisión más eficaz hubiera hecho algo o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que ya ha pasado quiebras en otros mercados americanos y aquí no ha pasado ni peters. El apoyo de Yenen a la SEC principalmente refuerza más su riguroso enfoque. O sea, que aquí van a regular todo lo que puedan, pero es lógico. Pero vas a regular el mercado, ¿vale? Pero el mercado americano. Vas a regular la cripto que no sea un valor, ¿vale? Pero dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, yo creo que no puedes hacer mucho. Su objetivo es proteger la estabilidad y la integridad del sistema financiero. Eso lo entiendo. La regulación de criptomonedas es especialmente pertinente dada la previsión de crecimiento del sector estadounidense de las cripto. Eso lo tengo claro. Crecimiento anual previsto de 9%. 9% de 2024 a 2028. Marco regulatorio sólido. Y lo dijo en el G20 de la India. Bueno, pues aquí está. Esto quiere control, control, control. Me parece bien. Y que cada vez va a haber más pasta en el sector. Me parece lógico. ¿Y quieres cobrar impuestos? Y que empresas como FTX no la aliempan. Pero esto es muy sencillo. Al final tienes que separar el dinero de los clientes del dinero de la empresa. Esto siempre. Se hace perfecto. No se hace mal rol. El señor Powell, que tiene un discurso un poco extraño, el Comité Federal de Mercado Abierto, la Junta Directiva de la Reserva Federal, anunció los tipos de interés se mantendrían estables y señaló el potencial de las criptomonedas como alternativas a las finanzas tradicionales. Pues hombre tiene razón. Y si continúes temores de inflación y recesión, Bitcoin se está convirtiendo en un oasis de estabilidad. Cuando los métodos de ahorros, como invertir en acciones o bonos tradicionales, que son los métodos tradicionales, se vuelven inciertos. Se vuelven igual de ciertos e inciertos que siempre. Sube la inflación. Pues a ver cómo te protege. Baja la inflación. A ver cómo te protege. Siempre lo mismo. Cripto es una alternativa. Los tiempos se ponen difíciles. La confusión e incertidumbre lleva a los inversores a realizar inversiones más ortodoxas. Y aparece, Bitcoin aparece como una alternativa a las finanzas centralizadas. Porque Bitcoin cada vez está más centralizado. La entrada de BlackRock no es gratis. El jefe de la CED ve futuros activos digitales. Señala Bitcoin como alternativa a las finanzas tradicionales. Sus comentarios en una entrevista reciente indican creciente interés de los inversores del mercado de valores en las cripto. Más bien en Bitcoin. A largo plazo, Estados Unidos se encuentra en una senda fiscal insostenible. Esto significa que la deuda está creciendo más rápido que la economía. Lo que significa que estamos pidiendo prestado a las generaciones futuras. Estás pidiendo prestado a la FED. No sé. Pues estás pidiendo prestado a la FED. O sea, que la FED eres tú, tío. Te debes a ti mismo. Yo no sé exactamente. O sea, lo de deberse a uno mismo. O sea, que el gobierno le deba a la FED en los dólares parece siempre un poco ridículo. Pero bueno. En fin. Bitcoin, en comparación con los métodos tradicionales de inversión, ofrece una serie de ventajas. Descentralizada, resistente a la censura, oferta limitada e inflación programada. Pues sí. Pues tú tienes razón. Lo hace más predecible que monedas tradicionales. Totalmente de acuerdo. Ante la incertidumbre de la estabilidad de sistemas financieros tradicionales, Bitcoin es una opción atractiva. Porque es más, entre comillas, está claro cómo está hecho. Y está claro el camino que va a seguir. Otra cosa es el precio que cotice. Que eso depende de... Claro, el precio de Bitcoin no depende solo de Bitcoin. Depende del dólar. O depende del euro. O sea, depende del resto. Es que dicen que la vivienda no sé qué. Bueno, perdón. El problema no es la vivienda, no es Bitcoin. El problema es la moneda en la que cotiza. Si la moneda sea igual de estable que Bitcoin, pues no habría ningún tipo de oscilación. Los inversores, al comparar todas las opciones de inversión, cada vez prestan más atención a Bitcoin como estabilidad de la cartera. Sus propiedades lo hacen resistente a las flotaciones y a la volatilidad del mercado. Pues yo creo que no. Al contrario. Sus propiedades, que son estables, hacen que sea más volátil tanto hacia arriba como hacia abajo. A largo plazo, sí, es cierto que es más estable. ¿Mejor que el oro? Pues yo creo que sí. Yo creo que es bastante mejor que el oro. ¿Vale? Su naturaleza global es una moneda que no depende de ningún país o región. Lo ya la convierte en una acción atractiva para los inversores que buscan diversificar cartera y protegerse de riesgos económicos y geopolíticos locales. Yo creo que esta es la diferencia. O sea, que no depende de ningún país o región. Que te proteges de riesgos económicos y políticos de la zona. Y que diversificas lo que tienes. Que esto es un poco lo que tienes que hacer. Además, la adquisición de un activo digital es completamente independiente de dónde se encuentre el inversor potencial. También es cierto. La cotización es independiente de dónde esté. Carece, cabe destacar, transparente, entre comillas, semitransparente. Cada transacción queda registrada y se dispone públicamente de lo que proporciona mayor confianza y transparencia. Esta transparencia aumenta la participación de los inversores, reduce el riesgo de farro y de manipulación del mercado. Aquí el señor Jerome Powell, el presidente del Comité Federal de Mercados Abiertos, el Consejo de Administración de la FED, digamos que es privada, dijo que los tipos de interés se mantendrán en los mismos niveles. O sea, que no van a bajarlos, tampoco van a subirlos. Y a pesar de los avances del doble mandato, se mantiene alerta a los nuevos desafíos. O sea, que disminuye la inflación, pero la FED está alerta. O sea, que al final hay que saber que buena parte de los problemas los provoca el Tesoro, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal y todos estos. O sea, que tanto para bien como para mal son el origen y el destino de los problemas. O sea, ellos los crean, ellos los destruyen. Y nosotros nos jodemos entre medias. A pesar de los avances, se mantiene alerta. Enfatezó en una conferencia posterior que si bien la economía está logrando algunos avances, la inflación sigue siendo alta. Pues vale. Quiere llevarla al 2%. Difícil. Si metes tanto dinero, la culpa es tuya. En fin, no sabemos muy claramente qué es lo que ha dicho, pero parece que lo que viene a decir es que potencial de las criptomonedas como alternativa a las finanzas tradicionales. O muy bien. Aquí también tenemos alguna noticia más. Aún nos va a costentar que cerrar o fusionarse, es lógico. Vale. Esto es el medio al que declaró 60 minutos. Vamos a ver qué dice. Habrá algunos bancos que tendrán que cerrar la fusión antes. Estamos haciendo mucho para gestionar. Pues claro. La deuda está llegando a límites insospechados, pero bueno, al final es nacionalizar el Banco Central Americano, la FED. No se bajarán las tasas de... Aquí tampoco dice nada del otro mundo. Pues no sé. Sí, dónde lo coño lo ha dicho. Pero desde luego, como alternativa, a los mercados tradicionales parece que sí. O sea, potencial de las criptomonedas como alternativas a las finanzas tradicionales. Pues sí, yo creo que es como se lo están tomando casi todos los que invierten ahora de empresas y de... Principalmente en empresas o inversores en los ETFs. Alternativa a las finanzas tradicionales. Y como la gente no es tonta, pues un piquito va a ir. El 2% de la riqueza es mucho. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos. Pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.